Buenas tardes, mi nombre es Lorena Ramírez y estudio en la escuela Gutenberg-Schul y participo en el proyecto Visibilizalas, en donde voy a poner tu bibliografía como un ejemplo de mujer en el mundo STEM. En esta ocasión entrevisto a la ingeniera Caterina Cobo. Primera pregunta, ¿qué te motivó a escoger tu carrera como ingeniera en sistemas? Gracias Lorena por la entrevista. Es una gran visualización que hacemos para las mujeres que estamos en las áreas técnicas. Yo diría que lo que me motivó a seguir la carrera de sistemas fue un poco por el impulso que mi hermano que trabajaba ya en el área de sistemas en una empresa nos trajo una computadora para la casa. Entonces eso me motivó a curiosear, a aprender. Él no nos dejaba, no nos explicaba todo, sino nos decía investiguen. Entonces todas las carreras técnicas requieren de mucha investigación. Entonces eso me motivó a arrancar por mi carrera de ingeniería en sistemas. Interesante. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo te demoraste en conseguir tu primer trabajo? Bueno, como yo estudiaba en las noches, entonces me facilitaba el tema de buscar ya un trabajo y en los últimos años de la universidad tuve la oportunidad de que uno de mis profesores nos dijera que vayamos a practicar o que vayamos a realizar prácticas en la organización donde él trabajaba. Entonces a raíz de eso yo ya empecé en el área de sistemas. Afortunadamente siempre trabajé en el área de tecnología y y no me fue tan difícil empezar a buscar un trabajo. No sé que no se demoró mucho en conseguir su trabajo. Vamos a la tercera pregunta. A lo largo de tu carrera implementando sistemas de gestión, ¿qué es lo que más te ha llenado de satisfacción? Bueno, todos los trabajos en los que he logrado participar han sido muy gratificantes y me han llenado de mucha satisfacción por el hecho de ver que las organizaciones utilizan la solución o la estrategia que he implementado. Entonces es muy gratificante ver cómo mi trabajo del día a día apoya a estas organizaciones en mejorar sus procesos de atención al cliente, que es básicamente los productos o las implementaciones en las cuales yo me enfoco. Interesante. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Te gusta tu trabajo y por qué? Sí, me encanta mi trabajo, me encanta realizar este tipo de soluciones que van tanto de la mano de lo que es los procesos de las organizaciones y que se ven plasmados en una solución informática. Entonces sí, todo lo que yo hago lo hago, lo hago con mucho amor, con mucha pasión y sí me llena de mucha satisfacción el hecho de poder haber realizado este tipo de soluciones para los diferentes clientes en los que he colaborado. Interesante. Vamos a la siguiente pregunta. Seguramente has tenido mucho contacto con hombres que se ocupan de cargos de gerentes en las empresas donde vas. ¿En algún momento sentiste discriminación por ser mujer? El hecho de la discriminación sí se puede dar en un sentido porque nos toca a las mujeres sobre todo demostrar que somos capaces en las áreas técnicas también, pero cuando ya sienten que tú les das la confianza y les transmites confianza en tus actividades, ya se dan cuenta que ya esa discriminación se va perdiendo. En estos últimos años se siente que ya hay menos discriminación porque las mujeres se capacitan más, que están preparadas, están enfocadas ya en áreas de tecnología también y hay muchos cargos directivos de las áreas de tecnología. Entonces eso ha ayudado a reducir el tema de discriminación. Interesante. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Te acuerdas de alguna anécdota en tu vida profesional o estudiantil? Bueno, una anécdota muy curiosa es cuando yo trabajaba para Microsoft y estábamos en cierre del año fiscal y al final del cierre se habían conseguido muchos objetivos gratificantes para la organización y parte de ese tuve un reconocimiento porque reconocieron el esfuerzo que habíamos puesto el equipo donde yo trabajaba y recibí un reconocimiento personal por el esfuerzo adicional que yo había visto en mi trabajo para cumplir ese objetivo de ese periodo. ¿Hubo un reconocimiento sorpresa? ¿Qué mensaje darías a las niñas sobre tu carrera? Que si les interesan carreras de tecnología, que las sigan adelante, que se esfuercen mucho, que estudien, que se preparen, que no escuchen, ah no, que eso no es para niñas. No hay nada ni para niños ni para niñas. Para todos los seres humanos somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. Entonces si una niña está enfocada en seguir una carrera de tecnología, que la pongan, que se pongan en trabajo y sigan esa carrera, a pesar de lo que le puedan decir que no es para ella ese tipo de carrera. Que tengan confianza en sí mismas, que eso es lo más valioso. Bueno, eso fue la última pregunta. Gracias a ti, niña, por compartir tus experiencias conmigo y con la experiencia en tu perfil profesional. Ya, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y a todas las niñas que quieren seguir carreras técnicas, que lo hagan y que demuestren que también es importante tener más niñas en este ámbito. Gracias. 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 Gracias.